¿Cómo te llamas tú? Me llamo Ignacio ¿Ignacio qué más? Bernardo Alfonso Ignacio Bernardo Alfonso es un oyente loco, ¿verdad? ¿De tiempo de juego? Sí Juan, ¿qué parado? ¿Cómo lo haces tú? Sí, es que sí Hazlo ahí, ahora ¡Ojo al heror del Atlético de Madrid! ¡Chuta, Ángel! ¡Qué parado, Blac! ¡Ángel! ¡Qué parado, Blac! ¡Oblac! ¡Qué parado, Blac! ¡Hasta la próxima! ¡Yuda, por qué yo fuera! ¡No puede no ser esto de mí! ¡Ayúdame, que parado, Blac! ¡Ayúdame, que parado, Blac! ¡Bac! ¿Sí, Dios? Álvarez Izquierdo en el bar de la Ciudad del Fútbol de las Rozas, Ignacio, ese mito del periodismo deportivo español escuchándolo ya en el estudio, ahí en Alfonso XI, y lo viviremos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Acaba de abrir un niño los ojos como platos aquí en el estudio. Qué ilusión le ha hecho. Ver aquí, por favor. ¿Quién es Ignacio, esa estrella del periodismo? Ignacio, cuéntaselo tú a Paco. ¿Quién es Ignacio? Cuéntaselo tú. Soy un periodista. No sabes cómo narra la parada de Blanc. Ah, tú eres el del Paradón de Blanc. Ah, qué bueno. A ver, náralo. De Sevilla, eh. Que lo narre, a ver. ¿Qué, Paradón de Blanc? Paco González, Bebe Domingo Castaño, José Armentero y Pedrito Martín. Rubén Martín, Antonito Ruiz, Manu Lama, Elena Yoli. Hola, comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el clásico. A ver, Ignacio, el primer sobre de las chicas. Cuidado, que hay nombres muy complicados. Adelante. Valeri Gawin, de Francia. Vale. Li Mina, de Corea del Sur. Vale. Y Mónica, de Brasil. ¡Eh, Mónica! ¡Mónica, de Brasil! Él ha inaugurado, ha inaugurado los nuevos cromos de chicas de Panini. Y los partidos juegan casi todos. ¡Oh, el remate arriba para Donde Blanc! ¡Buen remate de Óscar Plano! Bueno, cambiada del esloveno, que solo aparece cuando lo necesita su equipo. Que soy muy gracioso, que está mi ídolo.